Y en definitiva, lo que primero tenemos que aclarar es que la Dirección Nacional de Bomberos, en forma oficial u oficiosa, no tiene nada que ver con ningún emprendimiento de carácter comercial, ni en Piriápolis ni en Maldonado. Lo que sí, a raíz de denuncias recibidas a la institución a través del Ministerio del Interior, se constató que habían funcionarios que tenían vínculos con este tipo de empresas y bueno, a raíz de eso, el comando director dispuso que se hiciera una información de urgencia, que es un procedimiento administrativo que está dentro del decreto 500, a los efectos de aclarar situaciones concretas, y en este caso fue lo que se hizo. Y simplemente para darle más cristalidad, sobre todo en la época en la cual estábamos, el comando director dispuso que se relevara al jefe del destacamento, al titular del destacamento de bomberos de Piriápolis, y se nombrara momentáneamente otro oficial.